¡Oh, Dios mío! ¡Es un gran! ¡Soda que trae un gran! ¡No se van a venir! ¡Si es un gran tesoro! ¡A este tajor, este tajor! ¡Una bandera se enche el pata! ¡Valgan a ver! ¡Una bandera se enche el pata! ¡Vasa! 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 ¡Una bandera se enche el pata! ¡No se van a venir! ¡Soda que trae un gran! ¡Soda que trae un gran! ¡Y si ha demostrado demostrar! ¡Una bandera se enche el pata! ¡No brasa a ver! ¡Una bandera se enche el pata! ¡Vasa! 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 ¡Vasa!